Amargo, amor, amor, vamos a bailar todo el mundo y dice ¡Oyelo! ¡Para los niños, tarea! ¡Ahí va! ¡Ahí va para él y más! ¡Oye siempre la conga! ¡Mudas de la 25! ¡Oye Charpe y Saldo, chiflado! ¡Michón en el bar y el pato en el gabacho! ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice? ¡Oyelo! ¡Para Víctor y su gran amor, Yanet! ¡Oye siempre! ¡Oye siempre! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va para él y la piruja y el ruero! ¡Oye siempre! ¡Oye siempre! ¡Para those todos los niños desaparrados! ¡Oye siempre! ¡Para el mono y el petarras! ¡Oye siempre! ¡Ok! Ya no llores a noche, ni tampoco el calor Esa noche desde la revolución, porque soy la tona del corazón El ruiz hoy y siempre Ya no llores a noche, ni tampoco el calor Para Buda, zona 25, Toño, Chanda y Lalo, Chimlavo, Pichón Paldivar y el pato del gamacho Para Inquietos de Coraza Ongi, vamos Para el gáncer, Beto Para el Lalo y el Ben ¡Vámonos! 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 Algo para Lidio Joselera Pedro Conca de corazón Para los hermanos Guevara Para Misal Carcaña ¡Vamos! 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 Ya no híones a 2,6 ni tampoco con el calor pero el tiempo y la distancia vivirá a todos. Ya no quiero ser dueño de tu amor, dejes para siempre y no vuelvas más, tú detrás de mí, este amor, que me dices para siempre, hermanos con gasol, sin respeto, güero, pulgas y piruca, ¡vámonos! ¿Cómo dice? Solo pensar, solo pensar, que por día no hablo siendo un amor, ya no puedo más, ya te hace daño como el amor, no estando de loquiza de la paz, Como dice A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Niño Celera Como dice Ese Junior Eso se va a salvar Y echemos Para Junior por siempre Día el seguidor de Pedro Cobra Francisco Javier A este amargo amor A este amargo amor A este amargo amor Ahí va para el Charpe y Andrea Unas de la 25 A este amargo amor